¿Usted actualmente con qué compañía cuenta, caballero? ¿Cómo, caballero? Ok, caballero, el motivo de mi llamada es porque me están diciendo una muy buena oferta. ¿Cómo, caballero? Con una sola que carga de 100 pesos mensuales, se carga y le dura todo el mes, o sea, 30 días. Y puede gozar de buenos beneficios, como 3.000 megabytes para navegación libre, llamadas, mensajes y redes ilimitadas, y 1.000 megabytes más para YouTube. Y, ¿qué le parece esta gran oferta? ¿Cómo, caballero? Sí, no, nada, no. Sí, mucho más para ellos. Sí, University of London, ¿cuál Magazina? Ok, caballero, bueno. Ok, caballero, gracias por mi llamada y que tengo un excelente día, que luego. ¿Qué,енного,ña,ciągando. Ok, caballero, hasta luego. yo voy a colgar la llamada entiendo caballero gracias por tomar la llamada adiós haa 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 haa